Con la independencia, ¿qué pasa con las pensiones? Antes de hablar de futuro, hablemos de presente. ¿Cómo funcionan las pensiones? Hay dos tipos de sistemas de pensiones en el mundo. El de capitalización y el de reparto. En el sistema de capitalización, los trabajadores ahorran dinero en un fondo de capital, que se invierte en distintos lugares para ir generando intereses. Todo el dinero acumulado sirve para pagar al trabajador cuando se jubila. Funciona de forma similar a los planes de pensiones privados que ofrecen los bancos y que aquí sirve para complementar la pensión que paga el Estado. Pero en España, el sistema público de pensiones es el de reparto. Con este sistema, las cotizaciones de los trabajadores de hoy se reparten entre los pensionistas de hoy. Es decir, el dinero cotizado no se acumula en ninguna parte. Así que, si Cataluña se independiza, seguiría teniendo trabajadores que seguirían cotizando. Por lo tanto, seguiría habiendo dinero para seguir pagando pensiones. Obvio, ¿no? Lo que quizá no lo es tanto es si estas pensiones serían más altas o más bajas. Depende de tres factores. El primero, el número de trabajadores. Cuantos más trabajadores hay por pensionista, más toca a cada uno. El segundo, el salario de los trabajadores. Cuanto más dinero ganan de media, más pagan. Por lo tanto, más toca para cada pensionista. El tercero, el porcentaje de este salario que paga de cotización. Cuanto más paga cada trabajador, más toca para cada pensionista. Y con una Cataluña independiente, ¿qué pasaría? En Cataluña hay 2,54 trabajadores por pensionista. Mientras que en España hay 2,48. Como aquí la ratio es un poco más alta, habría un poco más de pensión. En Cataluña el salario medio es de 24.449 euros. Mientras que en España es de 22.790. Como los trabajadores de aquí cobran un poco más, habría un poco más de pensión. Y con un poquito de aquí y un poquito de allí, si pagásemos el mismo porcentaje de cotización que pagamos ahora formando parte de España, podría haber más pensión, un 10% más. Así que las pensiones no son un problema para convertir Cataluña en nuestro propio Estado. ¡Gracias! 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 Gracias.